Te propongo algo Y buscan su espacio Amarnos la noche como cuando novios Beberla de un trago Debemos salvarnos El mundo no sabe que estamos al borde De nuestro holocausto Te propongo algo Que hoy no cocines No la ves, no ciejes Y dejo mis viajes Te propongo el firme Y romper la rutina Que poquito a poco nos está matando Al día de acajado Que estamos tan ciegos que vamos cayendo en un pozo sin fondo Y hace tanto tiempo perdimos al frente las cosas precisas Que entre discusiones y echarnos la culpa Se nos va a la vida Al día de acajado A vivir que la cárcelo ya trae sus puertas Seré yo tu amante y una que arañes Su cuerpo se mienta Bebiendo en un beso la última gota de amor Sabes una cosa Sabes una cosa Que la cárcelo ya trae sus puertas Que la cárcelo ya trae sus puertas Se nos va a la vida Y hace tanto tiempo perdimos al frente las cosas precisas Que entre discusiones y que la cárcelo ya trae sus puertas Se nos va a la vida Que la cárcelo ya trae sus puertas Se nos va a la vida ¡Bravo!